Hola, hoy es martes 1 de diciembre del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del trigo. El trigo está intentando romper por debajo de la media muela exponencial de 55 días en el 587.42, pero todavía no ha confirmado una ruptura real por debajo de esa media móvil. En esta ocasión dejó una falsa ruptura por debajo del EMA de 55 días y regresó hacia arriba. Es posible que esa media móvil exponencial todavía vuelva y actúe como soporte y el trigo podría regresar otra vez al alza. Sin embargo, de confirmar una ruptura real por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, es posible que el precio del trigo acelere su impulso bajista y llegue a visitar la media móvil exponencial de 200 días en el 552.23. De regresar hacia arriba por encima de esa media móvil, es posible que intente regresar con esta tendencia alcista que traía desde acá atrás, pero estos picos alrededor del 622.01 o el 625.34 podrían actuar como resistencias junto con este último pico que hizo en el 638.00. Sobre el gráfico semanal, vemos que desde inicios de esta semana el trigo ha acelerado su impulso bajista. También vemos que hacia abajo alrededor del 552.23 por donde está la media móvil exponencial de 200 días, un poco más abajo está la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para el trigo en caso de caer hasta esa área. Sin embargo, esta misma media móvil exponencial de 55 semanas todavía mantiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba, indicándonos que esa tendencia alcista todavía se mantiene pese al retroceso que ha hecho últimamente el trigo.